Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Queridos estilócratas, los tenis de piel son un sello de elegancia para el estilo de cada hombre. La mayoría van bien con todo tipo de indumentaria y sus colores suelen ser austeros. Existen algunas marcas que destacan por su durabilidad y resistencia. A continuación, te mostramos algunos tenis de piel muy resistentes, que son muy populares en el mercado. 5. Lacoste Comenzamos nuestro top con la marca francesa de Lacoste, digna de calidad y resistencia. Por su famoso logo del cocodrilo, que la ha hecho distinguirse de otras en el mercado por décadas. Conocida por sus playeras y camisas, su línea de tenis son muy originales y únicos. Y aunque no todos sus modelos están hechos de piel, los que cuentan con ese privilegio son de muy buena calidad y de precios accesibles, comparados a otras marcas más populares. Así que sin duda, Lacoste es una muy buena opción. 4. Salvatore Ferragamo Esta marca italiana cuenta con una línea de zapatos hechos de piel de borrego, que son de muy buena calidad, y sus tenis no son la excepción. Aunque no es una marca italiana muy conocida, su durabilidad y resistencia son muy buenas, y cada diseño es cuidadosamente elegido para dar mejor satisfacción a sus clientes. 3. Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana es muy popular por sus perfumes, ropa y accesorios. Pero su línea de tenis también es muy amplia y con diseños para todos los gustos. Todo su calzado utiliza piel de borrego, que hace que sean muy resistentes y de muy buena calidad. Si gustas de alguno de sus modelos modernos, sin duda es una muy buena opción, aunque sus precios no son nada accesibles. 2. Saint Laurent No podría faltar a nuestra lista de los tenis Saint Laurent, de diseños más austeros, pero de una calidad envidiable. Los tenis de piel Saint Laurent se han convertido en uno de los modelos que más fama ha ganado en los últimos años. Aunque aún para muchos es una marca desconocida. Los que tienen el honor de conocerla saben que es sin duda sinónimo de resistencia y calidad. 1. Gucci Y el puesto número 1 es indiscutiblemente para la icónica marca italiana Gucci. ¿Quién no ha soñado alguna vez con tener unos magníficos tenis Gucci? Aunque son los tenis más populares en la actualidad, sus diseños no son del gusto de algunos. Son tan populares que es difícil saber si en realidad estás adquiriendo un modelo 100% original. Pero si tienes la suerte de tener unos Gucci originales, sabrás que no hay mejor tenis de piel digno de mejor calidad, estilo y resistencia. ¿Qué te parecieron estos modelos, amigo estilócrata? Por favor, no dejes de suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!